Te doy amor y tú, y tú mi bien que me das, te doy pasión y tú, y tú mi bien que me das, te doy calor y tú, y tú mi bien que me das, te doy un beso y una rosa, te doy la gloria de una sonrisa y algo más, te doy amor y tú que me das, te doy un beso y una caricia, te doy la historia de mis angustias, y algo más, te doy amor y tú que me das, te doy amor y tú, y tú mi bien que me das, te doy pasión y tú, y tú mi bien que me das, te doy un beso y una rosa, te doy la gloria de una sonrisa, y algo más, te doy amor y tú que me das, te doy un beso y una caricia, te doy la gloria de mis angustias, y algo más, te doy amor y tú que me das, te doy amor y tú, y tú mi bien que me das, te doy pasión y tú, y tú mi bien que me das, te doy amor y tú, y tú mi bien que me das, te doy amor y tú, y tú mi bien que me das.